... ...de que hay más coches... ...que están mejor organizadas... ...y bueno, es un detalle importante de... ...de que el mercado del automóvil está en alza... ...dentro del malestar que ha habido... ...subir un poquito, no es que estén mejorando... ...pero se ve otro método de trabajo... ...se ve que hay otra pequeña más financiación... ...tenemos aquí también la BMN... ...que está financiando directo los coches... ...para poder sacarlos y que se los lleven puestos... ...y con lo cual es un dato también... ...que ya hay una financiera aquí... ...ya el año pasado lo estuvo... ...tenemos aproximadamente 500 coches puestos... ...como estáis viendo... ...y las expectativas que tenemos este año... ...pues superar los datos del año pasado... ...el año pasado estuvimos en torno a una venta directa aquí... ...de 80 coches... ...este año esperamos superar a 100... ...tuimos unos visitantes de 15.000... ...este año esperamos tener 18... ...también tenemos la suerte que nos va a acompañar el tiempo... ...y bueno, sobre todo invitar desde aquí... ...a los que estáis viendo vosotros... ...que venga toda la provincia... ...a disfrutar de Linares, de su tapeo... ...de su gastronomía por supuesto... ...de su comercio... ...y que vengan a ver los coches... ...y sobre todo que si alguien necesita un vehículo... ...no va a haber esta oportunidad... ...na más que en estos cuatro días... ...va a haber de inicio hoy ya coches con... ...hasta 6.000 euros de descuento... ...que mañana no estarán... ...porque bueno, son ofertas de inicio... ...y estamos coincidiendo también con que va hasta final de año... ...coincide que las marcas también a final de año... ...tienen que hacer su objetivo... ...y con lo cual va a haber una oferta muy 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 importante. ¿Qué se espera de la feria? Bueno, buenas tardes... ...inicialmente la iniciativa... ...siempre que sea una iniciativa para que participemos... ...el grupo de automóvil en general... ...me parece acertada... ...y más que en la ciudad de Linares... ...que bueno, que entendemos que... ...por la distancia que estamos en Jaén o en Úbeda... ...pues nos viene muy bien... ...dicho esto, es la segunda o tercera vez que acudimos... ...y bueno, y... ...eso significa que apostamos por Linares... ...apostamos por la gente de Linares... ...y en esta ocasión hemos traído tres marcas en general... ...que es Mini, BMW y Suzuki... ...y entendemos que estos días... ...pues si el tiempo acompaña... ...y la gente suele estar a la altura... ...como ha estado en otras ocasiones... ...pues esperemos tener suerte. Pues las expectativas que tenemos de la feria es... ...como siempre positivas... ...como todos los años que hemos asistido... ...y yo creo que este año todavía más... ...porque estamos en racha... ...la ciudad de Linares... ...tiene una cantidad de premios en seguridad vial... ...en accesibilidad... ...todo se está celebrando este año... ...una ciudad totalmente accesible... ...y los vehículos tienen que ver mucho en ello... ...así que creo que este año será un poco... ...nuestro tema de la buena suerte... ...estos premios recibidos por Linares. ...pues nosotros hemos traído un poco la representación... ...de todas nuestras marcas del grupo Fiat... ...hemos traído nuestra Fiat que es la madre... ...Alfa Romeo, novedades como es el Giulia... ...Jip, hemos traído industriales... ...hemos traído Picat... ...hemos traído un poco de todo... ...pues para que la gente de Linares... ...y de la provincia que se va a acercar... ...este fin de semana... ...pues tenga donde poder ver y elegir... ...para todo tipo de posibilidades. ...estamos aquí otro año más... ...apoyando como ya llevamos bastante tiempo... ...a todos los empresarios de la provincia de Jaén... ...tanto BMN como subfinanciera... ...BMN Acrédito... ...pues estaremos aquí todo el fin de semana... ...financiando todos los vehículos que se puedan... ...en las ferias que se vendan... ...para que el cliente que pase este fin de semana por aquí... ...pues pueda llevarse el coche financiado... ...directamente este mismo fin de semana... ...además con unas tarifas muy competitivas y demás... ...y la verdad pues un año más sobre todo apoyando... ...a los pequeños empresarios dedicados a la automoción... ...aquí en Linares y en toda la provincia de Jaén. ¿Y tenéis paquetes importantes para financiar coches? Tenemos tarifas de descuento para poder financiación... ...tipos de interés preferentes... ...es decir, se ha preparado un paquete especial... ...sobre todo para este evento... ...para que intentemos entre todos... ...pues conseguir el mayor número de ventas... ...y el mayor número de clientes este fin de semana. ¡Gracias! 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 ...